Cómo preparar pasta en salsa de tomate casera ¿Quieres aprender a preparar tu propia salsa de tomate? Para no estar comprando salsas que ni siquiera sabes Que es lo que tienen en el frasco Acompáñame Lo primero que vamos a hacer es Vamos a poner agua suficiente en una olla A calentar porque vamos a necesitar Agua hirviendo para preparar nuestra pasta Vamos a empezar por picar Dos dientes de ajo finamente picados Vamos a reservar Y ahora vamos a cortar un pedazo de chile Voy a utilizar la mitad No le tengan miedo al chile El chile si nosotros le quitamos las venas Y las semillas Ya no pica tanto Y nos quedamos con la pulpa del chile Por así decirlo Que le va a dar un increíble sabor A nuestra salsa de tomate Vamos a cortarlo también en trozos pequeños De igual forma vamos a reservar Ahora voy a tomar un manojo pequeño de cilantro Pero me voy a quedar con los tallos Estas hojas las voy a utilizar más adelante en la receta Voy a quitar la parte fea de los tallos Y ahora voy a cortar en trozos pequeños Estos tallos de cilantro Ustedes pueden utilizar otro tipo de hierba No tiene que ser cilantro Pueden utilizar perejil Pueden utilizar albahaca A mi en lo particular Me gusta mucho el sabor del cilantro Y por eso normalmente es la hierba que yo utilizo Entonces también vamos a reservar Aquí tengo yo ya mi sartén Donde vamos a empezar a hacer nuestra salsa de tomate Voy a prender mi estufa A temperatura alta voy a agregar Dos cucharadas de aceite de oliva E inmediatamente agrego los dos dientes de ajo Recién acabo de encender la estufa Es muy importante que esté el aceite en frío Porque el ajo es muy delicado Conforme empieza a incrementar el calor de la sartén El ajo va a empezar a freírse y a soltar su sabor De hecho si se dan cuenta Ya empieza a burbujear el ajo con el aceite Precisamente porque el calor del aceite Empieza a incrementar Y entonces se da inicio al proceso de freír el ajo Y esto incluso empieza a oler espectacular Inmediatamente el ajo suelta su aroma Y evidentemente suelta su sabor Aquí en el aceite No vamos a estar tanto tiempo con el ajo Dándoles vueltas un minuto a la mucho Para que no se me descuiden Porque si se les quema el ajo Ya echamos a perder la salsa de tomate Que queríamos preparar Ha pasado aproximadamente un minuto Ahora si agregamos el chile Que también va a empezar a soltar su sabor Estamos aquí un minutito más Sin dejar de mover Agregamos los tallos de cilantro Ay que rico huele a mi A mi me encanta el cilantro Llevamos aquí poco más de dos minutos Esto es rapidísimo Ahora voy a agregar Aquí tengo una lata de tomates enteros pelados Vayan a su supermercado Y busquen esta lata de tomates enteros Es ideal para preparar salsas para pasta Entonces lo único que voy a hacer Es abrir la lata Vaciar su contenido en mi mano Porque quiero tener los jitomates en mis manos Para deshacerlos Simplemente de esta forma Con mis propias manos No hay necesidad de utilizar licuadora No hay necesidad de utilizar procesador de alimentos Con que uses tus manos basta Evidentemente te las vas a lavar No tiene nada de malo cocinar con las manos Siempre se ha hecho así Lo de los guantes es novedad Es nuevo Vean aquí que rica combinación Acabamos de preparar Bajamos la temperatura A lo más bajo que sea posible Porque vamos a preparar ahora nuestra pasta Y no queremos que se evapore la salsa por completo En lo que preparamos la pasta Aquí tengo ya el agua muy caliente Voy a agregar dos cucharadas de sal En esta ocasión voy a utilizar tornillo Puedo utilizar la pasta que ustedes quieran Puede ser espagueti, puede ser tornillo Puede ser tallarín, codito La pasta que ustedes quieran En esta ocasión yo voy a utilizar tornillo Entonces con cuidado vaciamos el tornillo En el agua que está muy caliente Y nos fijamos aquí en la bolsa Cuanto tiempo tiene que estar en cocción Y aquí dice que es de 9 a 11 minutos Agregamos un poquito de agua a la lata Para poder sacar la mayor cantidad De su contenido Y lo echamos aquí a nuestra salsa Una pizca de sal Y ahora voy a agregar un poquito de chícharo congelado Bueno esto es medio kilo No voy a usar todo Solamente un poco para darle Más sabor y más variedad A esta salsa de tomate Vean que hermosos colores No tengan miedo a utilizar verduras congeladas Porque las verduras congeladas Para poderlas congelar Necesita ser de excelente calidad Ya está nuestra pasta En este punto voy a apagar ya aquí a la salsa Porque ya no quiero que se siga consumiendo el caldito Ya pasó el tiempo que indica en la bolsa de nuestra pasta Así es que voy a pasar el agua a otra olla Para quedarme exclusivamente con mi pasta de tornillo Que ya está al dente Inmediatamente me traigo la pasta Con todo y que está escurriendo Y la vacío en la salsa Y con mucho cuidado Empezamos a incorporar la pasta Con nuestra salsa de tomate Agregamos un poco de queso parmesano Para sazonar Incorporamos los ingredientes Ahora simplemente Vaciamos Nuestra pasta Ya para hacer su presentación final Agregamos unas hojas de cilantro Un poco de queso parmesano Y vean nada más Que deliciosa pasta En salsa de tomate Que nosotros mismos preparamos en casa Acabamos de preparar Pues ya lo único que resta Vamos a probar Ay esto se ve delicioso Huele delicioso Y Sabe espectacular Una salsa hecha en casa Con evidentemente Muchosimos mejores ingredientes Que los que podríamos obtener De una salsa ya preparada Algo que tienes que probar Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!